Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta los principales titulares que han marcado este día. OEA demanda la liberación de presos políticos y elecciones creíbles en Nicaragua. Embajadores de la OEA tachan desátrapas, mentirosos y autoritarios a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nicaragua aplicará las primeras vacunas cubanas a niños y adolescentes a partir de la próxima semana. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 20 de octubre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los americanos OEA aprobó este miércoles una resolución sobre la situación en Nicaragua, en la que reitera su pedido de liberación inmediata de los aspirantes presidenciales y los presos políticos y garantizar unas elecciones libres y justas en el país. El documento fue aprobado por el Consejo Permanente con 26 votos a favor, siete abstenciones y un ausente. Escuchemos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al embajador de Uruguay ante el organismo, Washington Abdala. Menos de un mes de las elecciones en Nicaragua. Es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no cuenta con las garantías mínimas para la celebración de comicios creíbles. Es notorio que hay presos políticos. Es notorio que Nicaragua tiene que realizar unas reformas electorales imprescindibles. Es notorio que Nicaragua tiene que tener elecciones creíbles en el futuro, en el futuro más inmediato, más cercano. Es notorio que Nicaragua tiene que liberar a los presos políticos. ¿Cuánto más tenemos de Ortega y de su señora? ¿Cuántos años más hay que seguir entendiendo que Ortega tiene la potestad de ser un autócrata y hacer lo que se le canta en su país? ¿Cuánto tiempo más? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Solo hablar? ¿Terapia de grupo? No estamos entendiendo la profundidad. Y algunos no solo no la están entendiendo, sino que se están haciendo los distraídos. Por su parte, la dictadura de Nicaragua prefirió ausentarse de la votación del Consejo Permanente de la OEA, no sin antes rechazar el debate. La declaración del régimen Ortega Murillo manifiesta que no permiten que Estado alguno intervenga de forma grosera, inamistosa, ilegal y anticonstitucional en sus asuntos internos. En su justificación, la dictadura negó la existencia de candidatos opositores y la eliminación de partidos políticos de oposición. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, aplaudió la postura de la OEA sobre la situación en Nicaragua. El funcionario estadounidense dijo a través de Twitter que les complace ver a la mayoría de los Estados miembros denunciando los abusos de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el pueblo nicaragüense y subrayó que los gobiernos democráticos no encarcelan a los opositores antes de un proceso electoral. Por su parte, el embajador interino de los Estados Unidos en la OEA, Bradley Freiding, indicó que las elecciones de Ortega son victicias e instó a las naciones a dar seguimiento firme de la situación en la próxima reunión de la Asamblea General, que se llevará a cabo poco después de los comicios en Nicaragua. La nueva embajadora de la Unión Europea en Managua, Bettina Muscheit, envió su primer mensaje a los nicaragüenses, en el que manifestó que su misión consiste en promover los valores y principios del bloque europeo, y entre sus principales funciones en el país, estará promover el diálogo y la solidaridad. Mi misión diplomática consiste en representar los valores y principios que guían a la Unión Europea y a sus Estados miembros. Respeto de la dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Una de mis funciones principales será promover el diálogo, la solidaridad y los lazos de amistad con todos los nicaragüenses. Seguiremos apoyándoles a enfrentar desafíos globales, como la pandemia del COVID-19 y el cambio climático, dos prioridades de la Unión Europea en todo el mundo. Este miércoles arribó al país el primer lote de vacunas contra el COVID-19 que Nicaragua acordó con Cuba. La isla envió un total de 1.200.000 dosis de las vacunas Abdala y Soberana II, las que se aplicarán de manera voluntaria a menores de edad entre los 2 a 17 años. La vocera del régimen Rosario Murillo anunció que la vacunación para este grupo poblacional arrancará el próximo lunes 25 de octubre. La Organización de Estados Americanos, OEA, expresó su grave preocupación ante la negativa de Daniel Ortega de implementar las recomendaciones emitidas por ese organismo de cara a las elecciones generales en Nicaragua. La resolución advierte que se pueden tomar otras acciones en conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones en Nicaragua durante la próxima Asamblea General del organismo, que se realizará en Guatemala del 10 al 13 de noviembre. En tanto, el régimen continúa cada vez más aislado. En esta ocasión, ningún país se puso de parte de Ortega. Los que no votaron a favor, prefirieron abstenerse. Estos fueron Argentina, Barbados, Guatemala, Honduras, México y los que antes votaban en contra, Bolivia y San Vicente y las Granadinas. La oposición reaccionó ante esta derrota de Ortega. Escuchemos a Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. La resolución emitida el día de hoy en sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos, en la cual se hace un llamado al régimen a liberar a todos y todos los presos políticos, pero también a construir un proceso electoral libre, transparente y observado que cumpla con los estándares mínimos en materia de democracia y derechos humanos, además del cumplimiento con los compromisos internacionales adquiridos en materia, siembran un antecedente sumamente positivo para la activación de posteriores mecanismos de no darse atención, de no cumplirse con este llamado. Otra cosa que podemos destacar como sumamente positiva es que esta resolución fue aprobada con cero votos en contra, pese a que hubieron siete abstenciones por estados que tienden a votar de esta manera, pero también hubo una reacción positiva, hubo votos a favor por estados, por ejemplo, del CARICOM que tienden a abstenerse cuando se emiten ciertas resoluciones. Esto marca un hito sumamente positivo, pero también es un llamado de atención sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, que como se dijo en una intervención de esta sesión, es sumamente alarmante y la comunidad internacional debe expresar su compromiso, debe materializar su compromiso de tomar cartas en el asunto, tal como también lo expresaron. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la posición de los estados miembros de la OEA y cuál consideran podría ser la consecuencia para Nicaragua. Estas son sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Mi opinión es que el señor Ortega no va a obedecer ninguna de las peticiones hechas por la resolución, puesto que él tiene mucho que arriesgar por los diferentes crímenes y delitos que ha cometido y que él estaría dispuesto más llevarnos al despeñadero a todos los nicaragüenses con tal de salvar su pellejo porque le debe mucho a la justicia. Es una situación que a la comunidad internacional no sé si se le escapa de las manos y no tiene una alternativa concreta. O sea, están llenos de resoluciones ya sus archivos y veo de que ahí hay algo que no está en obstáculo y no les permite a ellos ir al campo de acción. Que ya le apliquen en la carta democrática porque este hombre es una mula, no quiere entenderlo de lo que se le está diciendo desde el 2018. Él es un Shakira, sordo, cego y mudo, pero para maltratar a los presos políticos y a toda Nicaragua, él sí entiende. Está velando por el colombiano venezolano que está preso, Saab, y no vela por los presos que tiene él. Estas resoluciones ayudan pero no vienen a resolver, aunque nosotros no estamos buscando que nos resuelvan los problemas, pero por lo menos como organismo regional y nosotros como parte de este organismo, pues se requeriría de más presión, como les gusta decir a ellos, contundente. Más presión sobre el régimen de Ortega. Aplicar el Carta Interamericana, o sea, sanciones que realmente sientan, porque solo con resoluciones el orteguismo va a llegar cinco años más y va a ser eterno. Que le pongan lo más que puedan fuertemente para desalojarlo del poder porque ya la gente demasiado está sufriendo. Estamos sufriendo. No podemos trabajar porque estamos pensando que en cualquier momento no se sabe qué pasa. Por favor, escuchen el clamor del pueblo que estamos sufriendo y necesitamos su apoyo. Estoy de acuerdo con el grupo de la OEA en que puedan sacar a Ortega, en que Ortega no tenga ninguna opinión, en que Ortega no pueda recibir ningún apoyo de los países internacionales. Fuera Ortega, fuera Murillo, fuera todos ellos. Los presidentes de Costa Rica, República Dominicana y Panamá también se refirieron a la situación de Nicaragua durante una reunión llevada a cabo este miércoles en la ciudad de Panamá, en el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. El tema fue incluido en una declaración conjunta de los tres países. Escuchemos al presidente costarricense, Carlos Alvarado. Nosotros como países planteamos las cosas en el espacio multilateral, es decir, respetando las reglas democráticas nacionales e internacionales. Desde esta alianza usamos las herramientas del multilateralismo, en este caso la OEA, para hacer ese planteamiento. Estamos en esta declaración conjunta señalando nuestras preocupaciones a las garantías del proceso, es decir, desde la óptica de la democracia, un proceso tiene que tener observación, tiene que ser transparente, tiene que permitir la participación, parece elemental, pero en este caso no lo es, de la oposición y de ahí que pedimos esa liberación de los presos políticos y el restablecimiento de todos sus derechos plenamente. Como democracias cumplimos en este momento, en este paso y seguimos nuestro proceso de observación. Vendrán otros momentos en este mismo proceso, pero aquí otra de las acciones centrales que estamos planteando es que ya no es solamente un pronunciamiento desde República Dominicana o de Panamá o de Costa Rica. Es un pronunciamiento de tres países que en este y en otros temas hacemos un planteamiento. A este momento la situación ese es el planteamiento que como países democráticos hacemos. Eso es lo que deseamos y deseamos la restauración de la democracia en Nicaragua y esperamos y observamos el desarrollo de los procesos para luego asumir otras posturas. Pero creo que en este momento es lo oportuno y lo pertinente es hacer estos llamados que estamos que estamos llevando adelante conjuntamente. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Policías del régimen llegaron a la Iglesia Santa Lucía en Ciudad Darío Matagalpa en búsqueda del párroco Vicente Martínez. El líder religioso denunció que los oficiales le hicieron una visita de cortesía luego que el domingo 17 de octubre expresara que en Nicaragua se avecina un circo electoral el 7 de noviembre. El hecho fue catalogado como un acto de intimidación en contra del sacerdote. Sin embargo, el párroco sostuvo que continuará denunciando la corrupción y las mentiras. Tuvimos una visita de cortesía de la policía, ¿verdad? Vino el comisionado de Matagalpa, vino el de aquí Darío, andaba en una camioneta particular. Usted sabe que esas visitas de cortesía son peligrosas. Pero recuérdense, hermanos, que yo no voy a callar las injusticias. Las corrupciones, yo no las voy a callar. Recuérdense que ya sabemos, este circo electoral es una realidad que nadie lo va a aprobar y ellos andan buscando cómo la iglesia apruebe. Supuestamente dicen que andan visitando todos los párrocos, todos los sacerdotes de la diócesis y yo he preguntado a otros sacerdotes y me han dicho que no. O sea, que la visita fue directamente a mi persona. Uno ya sabe más o menos por dónde ve el camino, ¿verdad? Entonces siempre les recuerdo sus oraciones, porque recuerden que yo me muevo por las comunidades, ando evangelizando, ando visitas pastorales. Por lo tanto, recuérdense, las elecciones son una farsa. Ningún nicaragüense, ningún católico, ningún patriota verdadero va a aprobarlas, porque ya sabemos cuáles son los resultados. Las intimidaciones siempre se dan. Recuerden que la voz de la iglesia, la voz de los profetas, la voz de los cristianos no la van a callar. Siempre tenemos que denunciar el mal. Le duela a quien le duela. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.